Señor Jesús, tú viniste a sanar corazones heridos y afligidos. Te ruego que sanes los traumas que causan perturbación en mi corazón. Te pido en particular que sanes aquellos que son la causa del pecado. Te pido que en este momento entres en mi vida, que me sanes de los traumas psicológicos que me golpearon a una edad temprana y sana esas heridas. Sana esas heridas que han sido causadas a lo largo de mi vida. Sáname, Señor, como sanaste al ciego, como sanaste al hemorroísta, como sanaste al leproso. Sáname, Señor. Señor, tú conoces mis problemas. Los pongo todos en tu corazón como un buen pastor. Te ruego que por esa gran herida abierta en tu corazón, que sanes mis heridas, que sanes las heridas de mis recuerdos, de mi pasado, de todo aquello que me sucedió y que me mantiene lastimado, atado, adolorido, enfermo. Te pido, Señor, que me sanes del dolor, de la angustia, de la preocupación. Señor, quiero perdonar. Quiero perdonar a quienes me ofendieron. Mira todas esas heridas interiores y mirar todos y cada uno de los momentos en que lloraba, en que cuando niño mi alma no entendía mira las heridas, el dolor, la decepción. Mira los miedos, mira los momentos en que entró el miedo, la decepción, la desilusión, el deseo de morir. Mira mi historia personal. Hoy quiero entregarte esas memorias de dolor, de humillación, de tristeza, de soledad, de decepción, cuando fui golpeado, humillado, lastimado, herido. Mira esos momentos en que sentí deseos de morir, de escapar, de correr. Mira esos momentos de deseos, de venganza, de represalia, de odio, de coraje, de resentimiento y de rencor. Quiero perdonar. Quiero perdonar. Pero no puedo. Ayúdame. Dame tu gracia. Dame tu amor. Dame tu espíritu, Señor, para poder perdonar. A todos y cada uno de los que me ofendieron y me lastimaron. Hoy, Señor, con tu gracia, quiero perdonar. Y aquí, en este momento, di los nombres de cada una de las personas que te lastimaron. Quizás fue tu madre, tu padre, un amigo, un hermano, un maestro. Ese es el momento donde tú hablas con el Señor y le dices, esta persona me lastimó. He guardado coraje, odio y resentimiento en el corazón. Pero hoy quiero perdonarlo. Y pedirte que me perdones por todos esos años de odio y de resentimiento. Señor, mírame enfermo como estoy, enfermo del pasado, enfermo del dolor, de la depresión, de la soledad, enfermo sin deseos de vivir. Pero hoy, hoy quiero perdonar. Y te pido perdón por todos estos años en que he guardado coraje, odio, dolor, resentimiento en el corazón. Y todo esto me ha enfermado. Pero hoy quiero ser libre. Hoy quiero ser como tú, Jesús. Hoy quiero, desde mi dolor, desde mi agonía, así como tú, gritar, gritarle al Padre y decirle, Señor, perdónalos, porque no sabía lo que hacía cuando me lastimaron. Los perdono a cada uno de ellos. Y de sus nombres. Los perdono y los bendigo. A cada uno de mis agresores. A todos los que me lastimaron. Los perdono y los bendigo. A mí ya no me deben nada. Hoy soy libre. Hoy, en el nombre de Jesús, cancelo la deuda. La deuda de amor que tenían conmigo y de todo lo que me lastimó. Los perdono y los bendigo. Su deuda está siendo cancelada en el nombre de Jesús. Ahora mírame, Padre. Y perdóname. Perdóname. Por todo el daño que yo también hice. Porque el que está lastimado, lastima. Y yo también he lastimado a los demás. Y hoy quiero pedir perdón a cada una de las personas que he lastimado. Di los nombres. Y ahora, me perdono a mí misma. Me perdono a mí misma. Por... Por no saber. Por no saberme amar. Me perdono a mí misma. Por todo el daño que yo me he hecho. Hoy me abrazo y me recibo. Y me perdono. Ahora, Señor. Deposita tu mano sanadora sobre mí. Y sáname, Señor. Gracias te doy porque he podido perdonar. Gracias, Señor. Porque has sanado mi alma. Te alabo y te bendigo. En ti confío. En ti espero. Y en ti confío. En recibir también. Mi sanación física. Gracias porque me has sanado del alma. Que has sanado mi corazón. Porque soy libre, Señor. Gracias, Jesús. Porque tú has venido. A liberar a los cautivos. Gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias.